Buenos días doctora, queridos compañeros, reciba un cordial saludo de parte del grupo número 2 quienes el día de hoy les vamos a dar a conocer acerca del cáncer vasocelular de la piel. Iniciemos. El carcinoma vasocelular es el tumor maligno más frecuente en la especie humana y en occidente. Su incidencia casi quintuplica la del cáncer de pulmón, constituye aproximadamente el 60% de todos los cánceres de piel y supone entre el 60 al 75% de todos los carcinomas. La exposición solar crónica es su principal factor etiológico. Por esta razón, la mayor parte de ellos aparecen en la cara y a partir de los 40 años de edad. Un factor de riesgo añadido es tener un fototipo 1 y 2 y piel que tiende a quemarse más que a broncearse con pelo y ojos claros. En cuanto a su anatomía patológica, se dice que histológicamente deriva de las células pluripotenciales de la capa basal del epidermis que ploriferan y se disponen en forma de nidos y cordones celulares en empalizada. En cuanto a su epidemiología, la edad de inicio afecta a personas mayores de 40 años. En cuanto al género, afecta con mayor frecuencia a varones que a mujeres. Incidencia. Es el cáncer más frecuente en seres humanos. Se dice que en Estados Unidos su frecuencia es de 500 a 1.000 casos por 100.000 personas. Mayor en la franja de Estados Unidos, caracterizada por radiación solar más intensa. Y se dice que hay más de 400.000 nuevos pacientes cada año. En cuanto a la raza, la neoplasia es poco frecuente en personas de piel morena o negra. Factores predisponentes. Los fototipos cutáneos 1 y 2 y sujetos albinos son muy susceptibles a presentar este cáncer. Especialmente si se exponen por tiempo prolongado a la luz solar. Y también el antecedente de exposición intensa a los rayos acnínicos en jóvenes predispone a la piel al surgimiento de este. La aplicación previa de rayos X contra el acné facial agrava enormemente el riesgo de que surge este cáncer. En cuanto al tipo multicéntrico superficial, aparece 30 a 40 años después de la ingestión de arsenicales. Pero también puede hacerlo sin causa manifiesta. En cuanto a las causas, el carcinoma proviene de la acción de los rayos, predominantemente dentro del espectro o bebé. E induce mutaciones en los genes supresores. La clínica. Consiste generalmente en una pápula rosada de brillo perlado, de crecimiento progresivo, que tiende a ulcerarse y sangrar. Suele presentar telangiectasias o glóbulos pigmentados en su interior. Aparece por orden de frecuencia en las siguientes partes, como por ejemplo cabeza, cuello, extremidades superiores y tronco. En sí suele localizarse sobre piel sana y no aparece en mucosas. Como podemos ver en la figura 1, se trata de un carcinoma vasocelular nodular, con brillo perlado, con telangiectasias superficiales. Tenemos algunas formas clínicas especiales, como por ejemplo la esclerodermiforme. Esta es una placa de color blanco amarillenta mal delimitada. Esta va a ser esclerótica, que casi nunca se ulcera, y aparece sobre todo en la cara. Es una forma resistente a la radioterapia. También vamos a tener a la superficial o multicéntrico, que esta típicamente va a ser una variante eritematodescamativa, que típicamente se localiza en tronco. El ulcus rodens, o también denominado terebrante, es una forma agresiva, con ulceración y crecimiento en profundidad, que produce extensa destrucción local. Y por último tenemos la nodular, que se trata de una pápula o nódulo perlado con telangiectasias. En cuanto a las manifestaciones clínicas, se dice que se trata de una neoplasia de evolución lenta, que por lo común no causan síntomas. La primera manifestación puede ser la erosión o la hemorragia con traumatismos mínimos. Vamos a tener cinco tipos clínicos, entre ellos el nodular, el ulceroso, pigmentado, esclerosante y superficial. En primer lugar vamos a tener al nodular, en sí se trata de una pápula o un nódulo translúcido o perlino. Este va a ser del color de la piel o rojizo, con una superficie lisa con telangiectasias, bordes perfectamente definidos y consistencia firme. Algunos segmentos de este cáncer pueden tener erosiones o zonas puntiformes de pigmentación con melanina. Bueno, como podemos ver en la imagen, vamos a ver una pequeña pápula perlina, como lo muestra en la fecha. Generalmente esta se presenta en el ala de la nariz e incluso de otra de menor tamaño, como la flecha pequeña. Esta principalmente se ve en el pliegue nasolabial y las neoplasias estaban en etapas muy incipientes. La flecha gris también nos indica este cáncer nodular, en una fase más avanzada porque por lo general este se va a ver de un color rojizo brilloso y solitario con grandes vasos telangiectasicos. Que nace en la piel con dermatoiliosis. También vamos a tener al tipo pigmentado, que esta va a ser la neoplasia que puede ser café o azul negra. Su superficie es lisa y brillante, su consistencia es dura y firme y puede ser idéntica al melanoma superficial o nodular, pero suele ser más dura. También puede aparecer lesiones quísticas, redondas, ovales, con centro deprimido o umbilicadas, en cualquiera de los tipos de cánceres. Y se identifica generalmente por pigmentación puntiforme. En este pigmentado vamos a ver un nódulo, como se puede ver en la segunda imagen, que va a tener bordes irregulares. Este también tiene un tipo variegado de la melanina, que se puede confundir fácilmente con un melanoma maligno. Solo por el estudio histológico se confirma el diagnóstico preciso. En la imagen inferior vamos a ver un nódulo negro similar, pero este va a tener una úlcera en el centro. Y este cáncer pigmentado clínicamente es idéntico al melanoma nodular. En tercer lugar vamos a tener al ulceroso, que este carcinoma incluye una úlcera, que por lo general va a estar cubierta a menudo por una costra. Y con un borde elevado, que es denominado también como úlcera terebrante, que es translúcido, perlino, liso, con tela, enjectasias y de consistencia firme. En cuanto al esclerótico, pues el aspecto es de un pequeño parche de morfea o cicatriz superficial, poco definido en sí. Del color de la piel va a ser blanquecino, pero también con pigmento puntiforme a manera de pimienta. En este tipo y filtrante de cáncer se advierte una cantidad excesiva de estroma fibroso. En su estructura histológica se identifican cordones digitiformes del tumor que se extienden y penetran en el tejido vecino. Y por ello la estirpación obliga a eliminar bordes anchos. Este polo general evoluciona a las formas nodular o ulcerosa. También vamos a tener al multicéntrico, que este va a ser superficial y su aspecto es de placas delgadas de color rosa o rojo. Tiene un borde fino, filiforme y característico también con tela, enjectasias que se detectan con el auxilio de una lupa. Constituye en sí la única forma de cáncer. Que muestra un grado importante de descamación. Esto puede dar origen a la forma nodular y ulcerosa. En cuanto al cáncer, suele sangrar con escoriaciones mínimas. En comparación, las queratosis solares no sangren, pero son dolorosas si se escoria. Exámenes de laboratorio. La dermatoscopia es una técnica que incrementa la precisión diagnóstica en lesiones pigmentadas y no pigmentadas. Facilita la diferenciación de carcinoma vasocelular de otros tumores melanocíticos, no melanocíticos, pigmentados y no pigmentados. Este va a tener una sensibilidad de 95 a 97% y la especificidad de 87 a 96%. El diagnóstico dermatoscópico se basa en la ausencia de retículo pigmentado y la existencia de al menos una de las siguientes seis características. ¿Qué estas van a ser según su morfología? Primero vamos a tener la oscelación, glóbulos azul-gris, hojas de arce, nidos o boides azul-gris, imágenes en rueda de carro y las telangiectasias arborizantes. En la actualidad se dice que la dermatoscopia es confiable para diferenciar carcinoma vasocelular superficial de otros subtipos histológicos. La detección de hojas de arce y telangiectasias finas superficiales en la ausencia de vasos arborizantes, los nidos o boides azules-grises y ulceración es sumamente sugerente de carcinoma vasocelular superficial. En cuanto al tumor sólido, compuesto de células basales atípicas en proliferación, van a ser grandes ovales que captan intensamente el azul con hematoxilina y también la eosina. Sin embargo, tienen escasa anaplase y muy poca mitosis. En la periferia están dispuestas en empalizada. Hay cantidades variables de estroma mocinoso. Como ahí podemos ver en la imagen 2, vamos a tener un ejemplo de la dermatoscopía. Este es de un carcinoma vasocelular superficial. Ahí podemos ver en las flechas amarillas que se observan las telangiectasias cortas. Y la flecha negra indica las áreas que van a ser blancorrojizas y erosiones la flecha roja. En la segunda imagen también vamos a tener una dermatoscopía de un carcinoma vasocelular. Este va a ser nodular. Vemos que las flechas largas nos indican nidos o boides y glóbulos azules-grises. Y la flecha corta nos indica los vasos arborizantes. En cuanto al diagnóstico, el carcinoma de células vasales graves que aparecen en sitios de peligro, es decir, en el centro de la cara, área retroauricular, se detectan fácilmente en la exploración cuidadosa con buena iluminación, también una lupa y palpación escrupulosa. Y el uso de la dermatoscopía. El diagnóstico se hace sobre bases clínicas y se confirman con el estudio microscópico. Podemos ver ahí en la primera imagen a la derecha que tenemos una imagen de microscopía. Este va a ser de un carcinoma vasocelular nodular. Se observa ahí un nido brillante de gran tamaño que nos indica la flecha larga. Y la flecha corta nos va a indicar un espacio oscuro, que este va a estar rodeado por una hendidura. Este también se dice que, por lo general, estas van a tener nidos tumorales. También vamos a tener vasos sanguíneos con diámetro aumentado. En cuanto al diagnóstico diferencial, las entidades por incluir en el diagnóstico diferencial van a ser todas las pápulas lisas, como los nevomelanocíticos térmicos, también está el tricoepitelioma, el dermatofibroma, entre otros. En caso de no plases pigmentadas, el melanoma superficial y nodular. Si son lesiones ulceradas, todas las úlceras firmes no dolorosas incluyen el carcinoma de células escamosas y también el chanco primario de sífilis como extra genital. En cuanto al tratamiento, se dice que aquí se incluye la estirpación con cierre primario, también la colocación de colgajos o injertos cutáneos. Por otro lado, tenemos la criocirugía, la electrocirugía, no solamente en el caso de lesiones pequeñas y que no están en sitios de peligro o en la piel cabelluda. También se realizará cirugía con control microscópico de MOS y se dice que son eficaces la pomada de 5-fluoroacilo y la crema y Mickey Moth, que esto por lo general se le coloca en jóvenes. El tratamiento fotodinámico es eficaz únicamente en lesiones muy superficiales y las sesiones de radiación. En cuanto a la evolución y pronósticos, se dice que este no tiene metástasis, que las células tumorales se sitúan en sitios distantes que no se multiplican ni plorifera. Casi todas las lesiones se pueden controlar. En la cabeza, por lo general, la invasión tumoral puede ser profunda y por algo muy peligrosa, que puede incluso iniciar una destrucción excesiva y también causa la muerte por hemorragia. Muchas gracias por su atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!